Marilia Basagoitia es Selena en La Conquista de América. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos muy bien. Estamos acá en este hermoso país de Colombia, Bogotá. Bueno, en la previa ya para este gran lanzamiento que es esta noche por Caracol, La Conquista de América. Señores, así que bueno, muy contenta, muy feliz. Estoy también muy nerviosa porque escuchar tanto talento te llena de nervios. Así que bueno, lo único que queda es hacerlo mejor. Pero tú no tienes nada que envidiar porque eres una Selena que ya ganó en tu país. ¿Qué temporada ganaste allá? La tercera temporada, la tercera temporada. Y es un gran reto para mí, es un gran desafío poder imitar a esta gran artista como Selena. Ay, regálame un pedacito de esa canción que estabas cantando. Ay, cómo me duele. Un corito, un corito de eso. Como la flor. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se maratitó, me amarte tú y yo sé perder. Me encanta. Yo creo que te va a ir muy bien. Yo creo que está muy chévere. ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Ya tienes un favorito entre ellos o tienes un amigo, amiga, muy amigos? ¿Cómo vas? Oye, te cuento que los artistas son muy, cómo te digo, son grandes personas. Hemos llegado a entablar una bonita amistad, bonita amistad con todos. Así que, bueno, estoy muy, muy feliz de poder conocer tan maravillosos talentos como de todos los países. Demostrar también mi talento, junto a mi compañero Vicente Fernández. Así que, bueno, vamos a dar todo lo mejor, Bolivia. Si te queremos encontrar en redes sociales, ¿cómo podemos buscarte? Claro que sí, tengo mis páginas como Marilia Basagoita. Tengo como Selena. Yo me llamo Selena de Bolivia. Estoy en Instagram también. Y, bueno, ahí me pueden encontrar. Así como la pueden encontrar también aquí en la comunidad más bono. Porque yo me voy a quedar con un pedacito de otra canción. Puede ser Amor Prohibido. Ahí yo estoy. Yo creo que estamos en el karaoke. Pero es que me encanta, Selena. Ya para despedirnos. Un saludito. No me queda más. La canción no me queda más. Bueno, ahí está. Porque yo estoy pero de chavetada con todos los nombres. Pero bien. Un saludo. Amor Prohibido. ¿Por qué será? Mira, ¿sabes? Un saludito para la comunidad más bono. Y déjanos con un pedacito de esa canción. ¿Sale? ¿Amor Prohibido? Sí. Ok. Con una sensación locas quiero verte hoy. Espero es el momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa que dirán a tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero amor. Amor Prohibido murmuran por las calles. Muchas gracias.